¿Están preparados? ¿Los niños con los dedos en los oídos? Esta es una canción de los Parra, del Roberto Parra. Él hizo una obra de teatro maravillosa que se llama La Negra Esther. Y él canta sus cuecas choras y dentro de esta está el zapatero celoso. Un zapatero celoso, fíjate que le pegaba a su mujer. Que si te pillo con otro te tiro con el tirapie. Te tiro la lenda, te tiro el martillo, te tiro los clavos, también el cepillo. Le pego a tu madre, le pego a tu tía, se va la rechucha la zapatería. A lo lejos en el camino se divisa una silueta. Que le iba con che tu madre, que venía ahí en bicicleta. A lo lejos en el camino se divisa una silueta. Que le iba con che tu madre, que venía ahí en bicicleta. Un zapatero celoso, fíjate que le pegaba a su mujer. Que si te pillo con otro te tiro con el tirapie. Te tiro la lenda, te tiro el martillo, te tiro los clavos, también el cepillo. Le pego a tu madre, le pego a tu tía, se va la rechucha la zapatería. Pónganse putas calientes que mi pico está en batalla. Pónganse putas calientes que mi pico está en batalla. Pónganse putas calientes que mi pico está en batalla. Pónganse putas calientes que mi pico está en batalla. Un zapatero celoso, fíjate que le pegaba a su mujer. Que si te pillo con otro te tiro con el tirapie. Te tiro la lenda, te tiro el martillo, te tiro los clavos, también el cepillo. Le pego a tu madre, le pego a tu tía, se va la rechucha la zapatería. La tierra de mis amores, su cordialidad se expande sobre la cima de los andes. Pónganse putas calientes que mi pico está en batalla. Pónganse putas calientes que mi pico está en batalla.